Los televisores vienen caracterizados por el tamaño de la diagonal de la pantalla en pulgadas y el formato que es la relación entre el ancho y el alto de la pantalla, 4x3 o 16x9 En el dibujo se representa una pantalla en formato 16x9 Dato, una pulgada son 2,54 cm Responder a las siguientes cuestiones Si compramos un televisor en formato 4x3 y de diagonal tiene 20 pulgadas Calcula las dimensiones del ancho y largo del televisor en centímetros Yo creo que lo primero que voy a hacer es pasar las pulgadas a centímetros 20 pulgadas por 2,54 ¿El qué? La relación que hay entre el ancho y el alto Por cada 4 centímetros de ancho tiene 3 de alto La división entre el ancho y el alto ¿Cuánto es 20 por 2,54? 20 por 2 más 5,54 Bueno, eso es lo que mide la diagonal Multiplicando las pulgadas por lo que mide cada pulgada La pulgada viene del tamaño del pulgar 20 pulgadas, ¿no? Por 2,54 Y eso da 50,8 Muy bien Ahora me dice Compramos un televisor en formato 4x3 Es decir, que tiene 4 de ancho por 3 de alto Y me dice Que calcule cuánto mide de ancho y de alto Este televisor donde sé que la diagonal mide 50,8 Esto lo puedo hacer de distintas maneras Pero es un sistema de ecuaciones Voy a llamar al ancho x y al alto y Por Pitágoras El ancho al cuadrado Más el alto al cuadrado Tiene que ser 50,8 al cuadrado Y Si la escala La escala no La relación que hay entre el ancho y el alto Es 4,3 Quiere decir que x entre y Tiene que ser 4 partido 3 Pero este es En el apartado A es 4,3 La verdad es que este ejercicio es muy muy bonito Puedo despejar la x de aquí Paso la y multiplicando Y x es 4 partido 3 Por y Y lo tengo que sustituir arriba Y me queda 4,3 de y Al cuadrado Más Y al cuadrado Es igual A 50,8 Al cuadrado A ver 4,3 de y al cuadrado es 4 al cuadrado es 16 3 al cuadrado es 9 Y cuadrado Más Y cuadrado Igual a 50,8 al cuadrado Que es 50,8 al cuadrado Perdón 2,2 comas 2 coma 2 coma No, eso es el 2,5 2,5 2,5 2,5 ¿Cómo 2,5 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 16y cuadrado más 9y cuadrado igual a 9 por 2580,64. ¿Cuánto es? 9 por 2580,64. 2580,64. Por 9, 223.896. No puede ser. 2.580,64 por 9. 23.225,76. Me queda 16y cuadrado más 9y cuadrado, 25y cuadrado, igual a 23.225,76. El 25 pasa dividiendo. Y queda que y cuadrado es igual a cuánto? 225,76 entre 25. Y ahora tengo que hacer la raíz cuadrada, que sería... La raíz cuadrada de 929,03. La raíz cuadrada de 929,03. 30,48. No. La raíz cuadrada de 929,03. 30,47. Con 48, si contamos, no lo he hecho. Venga, 30,48. Vale. Y X sería 4 tercios de 30,48. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Pues nada, ya sabemos el agujero que tenemos que tener para tener la pantalla. Estos serían centímetros. Y esto también. Este es el apartado A. Calcula la medida de la diagonal en pulgadas de un televisor de formato 16,9 si el ancho es de 708 milímetros. Entonces, nos dan el ancho, que es 708. Y nos piden la diagonal, ¿no? Bueno, como sabemos que la relación es 16,9, podríamos hacer una regla de 3. 16 es a 9, como el ancho, que es 708, es al alto. Y el alto resulta ser 708 por 9, partido 16. ¿Cuánto es? 398 con 25 milímetros. Puedo calcular ya la diagonal por Pitágoras. La diagonal que es, voy a llamarle A. A al cuadrado tiene que ser igual a 708 al cuadrado, más 398,25 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Eh, 702. 659.867. ¿Cuánto es eso? Y para calcular la diagonal, tendrías que hacer la raíz de eso, que es... 812,322. 812,322. Y ahora me dicen que lo pase a pulgadas. Estos son milímetros. Lo voy a pasar a centímetros, serían 81,2322 centímetros. Y para pasar eso a pulgadas, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para pasar eso a pulgadas? No. Una pulgada son 2,54 centímetros. Si no sabes lo que hay que hacer, puedes hacer una regla de 3. Entonces, si una pulgada son 2,54 centímetros, 81,2322 serían X pulgadas. Y las pulgadas serían 81,2322 entre 2,54. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 81,2322 entre 2,54. ¿Cuánto? Casi 32 pulgadas. Fácil, fácil. ¿Qué televisor tiene más superficie de pantalla? Uno en formato 4,3 u otro en formato 16,9 si ambos son de 30 pulgadas. Vamos a ver, tenemos un televisor de 30 pulgadas, formato de toda la vida. Y tenemos otro, en formato panorámico, 16,9 que tiene también 30 pulgadas. ¿Cómo lo sabes? No sé. ¿Te lo imaginas? He hecho una cuenta tonta. Guessing. Sí. Ah. ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál sería mejor? Yo he puesto 16,9 porque he dividido 16 entre 9. ¿Eh? Podríamos calcularlo, pero la verdad es que no hace falta. Hay que pensar. Hay que pensar. ¿Mayor número de qué? 16,9. Claro, en verdad tiene lógica, porque, bueno, sí, porque si la, entre la misma mitad, o sea, es la hipotenusa al cuadrado por un cateto, se supone que 30 por 2, o sea, por un número al cuadrado más difícil al cuadrado va a ser mayor que por 4. Bueno, yo, como no sé pensar, lo voy a hacer, 30, tiene que ser igual a 4 por un número x que no conozco, más 3 por un número x que no conozco, 30 al cuadrado. ¿Qué es el número que no conoces? ¿Por qué? Porque no sé, hay una constante que no sé cuál es, yo sé que la relación es 4-3, pero no sé, no, no, y puedo hacer lo mismo con el otro. Buah, qué parro de la electricidad, ¿me deprime, no? No, te deprimes tú. Esto quedaría, 16,9. A ver, acércame la calculadora. Voy a hacer mis cuentecillas. 900 partido 25. Uy, qué bien, aquí da 6. Y aquí da 16 al cuadrado. Es 256. Más 81. Raíz de 900 partido 337. 16. 1,6342. Entonces, si esto vale 6, esto valdría 4 por 6, 24. Y esto valdría 3 por 6, 18. Y esto valdría 16 por 1,6, 26,14. Y 1,6342 por 9, 14,7. Y calculo el área. 24 por 18 es 432. Y 26,14 por 14,7 es 384. Este es más grande. Tiene más área. Más área. Don't take care. Don't take care. Gracias.